El diablo, mira el cuadro, mira, mira Mira, mira Diablo No, ahí va Pasos relegados No Estamos aquí, este es el videoblog El único videoblog que nos tiene video Y hoy, en el día de hoy Tenemos un invitado muy especial Para los que lo conocen Ese Arioni Segura Y hoy Arioni Nos va a dar el privilegio De hacer un review de un producto que él compró Que se lo metió en los ojos Porque no estaba lo que él quería Entonces, ahora mismo él va a decir Qué es lo que es con eso Arioni, cómo se llama el producto Se llama... Y no sabe Peptes Bueno, ahí Entonces, diga a ver qué es lo que hay que hacer Con ese producto Lo primero que usted tiene que decir con respecto a eso Natural flavor Tegar blood No good Y que es lo que dice que Ah... Compounded Testosterone Compounded testosterone pre-workout Y usted cree que funciona? Explosive energy Tiene explosive energy Nada Y que más dice que tiene Increase Increase Endurance Tosterone booster Pre-workout Tú te sientas la testosterona Hasta ahora mismo Doesn't work No trabaja ¿Cuál es el plan con eso? No lo usen O se lo vaya a devolver al hombre Se lo vaya a devolver Es uno cuarto robado Ya Pero bien robado O sea Quality tester Con una X Eso Es un rechazo Es un rechazo Es un rechazo Es un rechazo Eso no good Ok Nada señores Ese fue El verdadero review De como que se llama el producto ese? Pep Test Bulk Aparentemente no sirve ni para Pep Ni para Test Ni para Bulk Es decir que No es muy recomendable Y nada Ustedes saben que el videoblog de Curie viene Eh Gracias a Las expresiones del maestro Etro 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 A Ramón El que vende la verdura En el En el mercadito de De Del hospedaje Y A doña Ramona No A doña Ocelia La señora que vende la lechosa A la vera del monumento Eh Nada Saludo allá a los muchachos Dame un saludo a Nata Un saludo a Nata Nataniel Mi hermano Saludo allá A los tigres de Rabandola.nes 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 Nes Nes Ok Nes Ya Da